¿Cuál fue el éxito de los bitlets? Imagínense que ellos hicieron un componente de diferentes manifestaciones de muchos países. Por eso tuvo esa salida... Globalización. Sí, esa globalización. Porque usted oía de pronto algo de la India, oía de pronto algo africano, que el jazz es africano. Entonces ellos hicieron un componente de diferentes países y por eso ese éxito a nivel mundial. Entonces vamos resumiendo si estamos de acuerdo entre todos. Creo que coincidimos en que las músicas evolucionan, por supuesto, como todo en la vida, pero que se conserve algunas esencias de las raíces. Y que haya cambios, pero que no se transforme, es decir, que no se llegue a la homogénea y sensación. Se puede decir que no pierda la esencia de la música popular de estas regiones. 4 julio, muy breve, porque vamos a cantar. A propósito. La gente nos está pidiendo que cante la negra grande de Colombia. Mira, yo entreno danzas también. ¿El folclorista? Sí, yo el folclorista. Entonces, yo dentro de mi grupo tengo gente chocuana, tengo gente del Valle, tengo gente de todas las regiones. Yo lo único que pido es la voluntad del integrante a mi grupo que tenga esa voluntad de verdaderamente aprender. Porque yo estoy abierto para enseñar lo poco que sé. A mí lo que no me gusta es oír la palabra, ¡ay, yo no puedo! Todo el mundo puede. Todo el mundo puede. Lo que pasa es que se llenan de complejos, yo no sé. ¡Ay, yo no puedo! Bueno, maestro, entonces, ahora sí, ya sin más preámbulos, vamos a recibir a la negra grande de Colombia, Leonor González. ¿Se va a guachupesito? No, hagamos algo así como más rapidito. Sí, bueno, usted es libre. No hay nada tan ajustado en todo el aterato, como un baile bien caliente. ¡Epa! En vivo y en directo. ¡Epa! Mi pie se mueve y se mueva para todos lados. ¿Cómo se mueve mi fria cuando abriendo? Mi pie se mueve y se mueva para todos lados. ¿Cómo se mueve mi ánima cuando abriendo? Cuando hablando va a querer, me pido una colusión. Cuando hablando va a querer, me me pido una colusión. Si está escura de luz, no se llena de luz. Si está escura de luz, no se llena de luz. ¡Hombre, un fuerte aplauso para Leonor González Vina! ¡Várate a cantar la choca, Nelly! Bueno, tenemos la... Me tengo que recordar de mis tiempos. Ya que estamos en música, en vivo y en directo, si nuestro coordinador nos permite, el máster, vamos a recibir a la maestra Nelly Murillo, con un numerito muy clásico del Pacífico. ¡La choca! ¡Venga! ¿Cómo dice Nelly? La choca es un sistema de pesquería en el Chocó. En donde, por lo general, en los ríos torrentosos. ¿Ve? Nosotros tenemos, para el boga chocuano, un palo largo y le ponemos en la punta, como una especie de... ¡Chuzo! Nosotros le decimos recatón. ¿Ya? Entonces se va, se reúne, maestra Leonor, hoy vamos a hacer una choca. Y nos reunimos con los canaletes, con eso, y vamos, vamos, así. ¡Va, va! Pero no dicen que cuando hay tiempo de sequía, que está toda la cantidad de pescados que se van acercando, ¿es cierto eso? Y que esa es más o menos la forma de... Los pescados, como la naturaleza viva, es decir, los animales vegetales, tienen momentos de retiro y acercamiento. Entonces, eso es lo que queremos significar, cuando es el momento de la... ¿Cómo le llamamos? Subienda, ¿no? Bueno, entonces... Eso me lo explicó Hans el Camacho. Sí, qué bueno. Bueno, entonces, vámonos con la choca. Ahí dice Nelly Murillo. Y suena. María, vení, vamos a empezar la choca. El sábado tiene como la loca. Hacele bulla, hacele que se canse, y ya cansado, sámbalo entre la chamba. Ay, la choca es... Para coger guacuco y sábalos, 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 la choca es... Decila a Inés que venga como sea, a veces así no podemos coger Móvela piedra, móvela bien José, porque allá abajo al tíbe en Guachupé Móvela piedra, móvela bien José, porque allá abajo al tíbe en Guachupé Yo caé, para coger Guachupé y Sábado, yo caé, para coger Guachupé y Sábado Oiga, qué lindo esto A mí estuvo tratando de enseñarme esta canción, no la letra, sino el ritmo, Hansel Y la verdad que me quedó muy de para arriba, muy difícil cantar Claro, acá, aquí lo hicimos más auténtica Estoy enamorada de ese tema, claro Con el viaje de su tema Maestra, hablando de su trayectoria musical, cuéntele al público por favor Usted, digamos, las canciones más típicas de la región del Chocó, ¿cuáles ha grabado? Bueno, el tío Guachupécito, que me lo enseñó, es una recopilación que hizo el maestro Antero Agualimpia Y tuve el placer de trabajar con él, cuando él estaba aquí en Bogotá Él estudió aquí en el conservatorio Sí, él estudió aquí Sí, y cuando estaba aquí me enseñó esa recopilación Ay, eso es una hermosura Dice Voy a hacer el recitado En el cielo pinta el santo Yo también quiero pintar Pintar a los santos negros Y hoy lo vamos a celebrar Ay, pintaron Ay, pintaron Ay, pintaron Ay, pintaron Ay, pintaron Ay, pintaron La madera de María Dolor, por qué la hija tanto se Porque la hija tanto se Ay, pintaron Ay, pintaron Ay, mi amor, mi ojo a tu beso, siéntese, 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 ya me voy, ya me voy. Adiósito nada más, sobrillo, adiósito nada más, sobrillo, adiósito nada más. No, 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 esto sí es inolvidable. Maestra, usted grabó mi Buenaventura, ¿no? Mi Buenaventura también. Guachupesito era Manolito Cuenga. Le decían guachupesito, porque el guachupé es un pez que es rey y flaquito, con una boca y sucionadora. Y resulta que Antonino, Antonino era así, el gaitico, y le decían guachupesito por él. Yo quise ir a conocer al Chocó cuando canté El Rey del Río, porque es que El Rey del Río es un señor que, era un señor que tenía 10 mujeres en su propia casa. Y parece que eso es muy costumbre de él. ¿En todo el Pacífico? Claro, claro, sí. Los hombres colombianos. Y entonces, pero sobre todo en el Pacífico, eso es muy acostumbrado. Pero resulta que yo, la verdad, que yo quise conocer al señor porque me pareció tan valiente, ¿no? Y cuando fui, ya había muerto. Alfonso Andrade. Don Alfonso Andrade, sí, ya había muerto. Y la señora era Regina. Con las mujeres, que las 10 mujeres que vivían en su propia casa, y se dividían por hacerle bien de comer, por tenerle todo listo, se preocupaban, pero ave María, por él. Yo tengo que conocer ese personaje, pero ya, cuando llegué, no había resistido. Yo conocí uno de los hijos, el menor, Nicolás. ¿Cómo le parece? En la vía de Regina. Esa es, el, 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 la, la cementera, él quedaba al frente de, la cementera, o sea, la finca. Ah, yo. Dicen la cementera. Sí. Entonces, él ahí en eso tenía plátano. Tratadora. Con un compromiso de que les daba la libertad, y no lo hizo. Cuando terminó, cuando se acabó la guerra, digámoslo así, no lo hizo, los olvidó. Yo, yo, yo vengo, mi abuelo, Francisco González, era, fue un negro liberto, un negro que se logró, se logró, no fue negro liberto, sino que logró su independencia, su libertad, compró su libertad. A base de, 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 lavar oro, en los lados de, 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 de Buenos Aires, Cauca, que era el de por allá, lavando oro, logró reunir dinero para comprar su libertad. Esa es, esa es, esa es mi familia, por parte de, por parte de padre. Bueno, creo que el público, ah, hay otra llamada. Bueno. Hay un señor que me está esperando, Borges, gracias. Bueno, vamos a atender otra. ¡Gracias! 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 No, no, no. Quería hacer una aclaración. Esta es una mezcla que yo hice, un montaje para hacerle homenaje al maestro Petronio Álvarez y al viejo Peregoyo. Por eso está, la primera parte es mi Buenaventura y la segunda parte es a mi Peregoyo, que de paso le mando un saludo muy grande, sé que está en unas condiciones bastante delicadas de salud y que voy a ir a Buenaventura especialmente a visitarlo. Hombre, muy bien. No se imaginan ustedes, pues esto es un privilegio tener estos grandes artistas nacionales. Bueno, pues hablando un poco del Pacífico, ayer tuvimos la oportunidad de tener al maestro El Brujo, Alfonso Córdoba, en la media torta, tuve el privilegio de acompañarlo.